Amara que linda son solo puras mentiras Amara que linda, Amara que linda Yo soy Amara que linda y si soy re linda Y somos tu y yo soñando con hacer nuestro canal Siempre el mejor, mis gaticornios Ok ni esto te va a arreglar los dientecillos Dicen que es un show Solo tirándome veneno Si tu te escondes pues yo te encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!